¡Ey yo, Cris! No me critican y no entiendo, yo sé lo que está pasando Que mientras yo sigo arriba, ustedes siguen intentando Es normal la envidia que sienten, pero siempre es lo mismo Todas las canciones suenan tristes en sus discos Ustedes no están listos y les juro que no llegan A post agua que no pegan A mí me dicen la revelación desde que salí Todavía sigo sorprendiéndolos Mucho traje y poco flow en lo que veo en ustedes Más mensaje y menos show, les recomiendo que entrenen Quieren verme por el suelo, eso no pasa ni en sus sueños Desde donde yo estoy hoy voy a todos los tíos pequeños Ellos Cris prenden plon, ahora sí empezó la acción Que se alisten a correr porque empezó la maratón ¿Ahora quién va a correr? ¿Quién? ¿Quién va a correr? Ni tú ni él tienen el nivel, empiecen a correr ¿Ahora quién va a correr? ¿Quién? ¿Quién va a correr? Dime quién, 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 dime quién va a correr ¿Ahora quién va a correr? ¿Quién? ¿Quién va a correr? Ni tú ni él tienen el nivel, empiecen a correr ¿Ahora quién va a correr? ¿Quién? ¿Quién va a correr? Dime quién, 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 dime quién va a correr Muchos quieren que me calle, dicen que yo no soy calle Esperan que falle, pero de la costa al valle Tengo gente que conmigo se van hasta que se estalle No voy a entrar en detalle, no me quito así la estalle Lo mío es hacer música y el hip hop en mi sangre Yo no vine para ser uno más, vine a ser grande No intenten medir mi fuerza que ninguno se imagina Que si se meten conmigo yo les bajo el autoestima ¿Ahora quién va a correr? ¿Quién? ¿Quién va a correr? Ni tú ni él tienen el nivel, empiecen a correr ¿Ahora quién va a correr? ¿Quién? ¿Quién va a correr? Dime quién, 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 dime quién va a correr Y dicen Zetia no merece esto porque a mí no me pasa Llevo diez años cantando y no he salido de mi casa Es sencillo y la respuesta la resumo en una frase No es simplemente hacer rap, trata de hacerlo con clase Yo los controlo solo sin necesidad de combo Yo los rompo, quedan locos dando vueltas como trompos Tengo letras detrás de cuadernos, escribo y no duermo Hablo de llegar al cielo pasando por el infierno Yo viví la traición y aprendí la lección Antes de dar una mano hay que mirar el corazón En este juego todos hablan y quieren competición Yo sigo firme con oina antes de cumplir mi misión Muchos no entienden a qué vine y quieren que ya no rime Tienen miedo de enfrentarse a mí y que yo los lastime A mí me tiene sin cuidado ya todo lo que han hablado Y los que siguen hablando es porque siguen los quedaos ¿Ahora quién va a correr? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a correr? Ni tú ni él, que en mi nivel empiecen a correr Ahora ¿Quién va a correr? ¿Quién? 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 ¿Quién va a correr? Yo sé Dian, ya desde la perla, ya lo he dicho, yo no estoy jugando Soy Dios, yo Cui, yo Miguelo Hello, hello, cortala ahí que yo sé que se van a copiar